Y continuamos con más información, escuche esto porque la DIOACO ha recibido más de 900 denuncias en contra de establecimientos educativos. Algunos argumentos pues indican de que se están haciendo cobros indebidos, por ejemplo, el servicio de bus escolar, ¿cuándo se sabe que toda la educación está haciendo a través de plataformas virtuales? Vamos a conocer los detalles, Alfredo Mendoza con la información. Los televidentes compañeros en el estudio, en efecto, tenemos más información y es que hemos dialogado con autoridades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, en relación a las denuncias que se han interpuesto en los últimos días. Y es que déjeme decirle que una de las denuncias que más se ha colocado ha sido en contra de los establecimientos educativos, ya que muchos de ellos están cobrando cuotas no autorizadas. Conocemos que los padres de familia tienen la obligación con el centro educativo de seguir pagando la mensualidad a pesar de que no se esté recibiendo clases presenciales. Sin embargo, a un inicio de año se firmaron los respectivos contratos. Lo que no está permitido es, por ejemplo, cobros en el pago de buses escolares, cuotas de computación o inglés, ya que las mismas no se están llevando de manera presencial. Escuchemos las palabras del vocero de esta entidad, del vocero de la DIACO, Carlos Vázquez, quien nos comentará al respecto. También tenemos un registro de quejas en centros educativos privados que se ha disparado y ahí tenemos alrededor de 900 quejas. Estas en su mayoría han sido por cobros indebidos y la DIACO ya ha solicitado la devolución del dinero hacia los padres de familia porque hemos observado que muchas de estas quejas han sido porque han querido presionar a los padres de familia para hacer algunos pagos. Y esto, en el caso de la emergencia y los decretos que se han dado, pues han respaldado a los padres de familia, donde no debe cobrarse ninguna multa, ninguna mora, ni debe tampoco sancionarse a los estudiantes por parte de los colegios si en algún caso los padres de familia se han atrasado en los pagos. Nosotros hacemos una invitación de que se busque la forma más armoniosa de llegar a la solución de estos pagos y que hagan una consideración por parte de los colegios privados para que estos tengan la posibilidad de brindarle al padre de familia algún financiamiento en los meses que queda del año, pero particularmente que se busque la resolución de las quejas de manera armoniosa. De acuerdo con el vocero de la DIACO, los centros educativos a nivel privado no pueden cobrar alguna multa por las circunstancias en que nos encontramos la emergencia del COVID-19. Si usted tiene algún atraso, debe hacer las gestiones correspondientes con el centro educativo para llegar a un acuerdo. Sin embargo, si tiene alguna denuncia o algún inconveniente, puede llamar al 1544 de la DIACO en donde posiblemente le puedan orientar para saber qué hacer. Es la información que tengo en el momento. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Alfredo Mendoza, gracias por la información. Ya escuchaba usted el número directo donde usted puede realizar las denuncias si está siendo víctima de cobros fuera de lugar por donde estén estudiando sus hijos en cualquier centro educativo privado. Recuerde, no se puede realizar cobros de servicios que no se han prestado.